Entonces, realmente felicidades, felicidades a Héctor Acosta, a su orquesta, felicidades de verdad. Bonao, decíamos a principio que ya después de tanto problema, después de tantas situaciones, en medio de una situación política, si se quiere decir, del Partido Revolucionario Moderno, con su secretario general, conociéndose en este momento, medida de coerción en el tribunal, en Ciudad Nueva, a él y a unos nueve indicados más por el caso del fraude de la Lotería Nacional, este hombre como senador y como artista, pues nos lleva a nosotros, nos llena a nosotros de orgullo. Este hombre nos trae a nosotros y nos levanta un poco la moral, como pueblo, precisamente, y es traer estos premios, estos soberanos. Y además, el que vio la actuación anoche de este artista sabe que estamos entre uno de los mejores artistas de República Dominicana y, por supuesto, ante la mejor orquesta de merengue que tiene el país. Yo le decía a veces, cuando hablaba temprano hoy, que cómo era posible que él podía manejar la oficina senatorial y a sus secciones normales, como lo está haciendo el Senado de la República, ser proponente de dos anteproyectos de leyes importantes, resoluciones, y tener una voz alta en el Senado para gritar que Bonano necesita un drenaje pluvial, como lo hizo recientemente, y para pedir cosas ante la inoperancia de los ministros de este gobierno que están por debajo de un senador. Recuerden que un ministro lo designa. Un senador, un diputado, un síndico regidor, lo elige el pueblo. Entonces, tienen un poder mucho más grande en el mandato, en la República Dominicana y en el mundo. Los electos por el pueblo son electos por el pueblo. Son autoridades. Entonces, él ha sido esa persona que desde el Senado ha tenido una vida activa durante casi un primer año como senador que ha tenido. Miren, ahora el 7 de julio, creo, vienen las becas, pero son becas completas. Pero viene el ministro de Educación Superior, Franklin, ¿verdad? Viene a entregarla junto a él. ¿Pero quién la va a entregar? Él, porque el senador no da becas. El senador no tiene universidad. El senador lo que hizo fue gestionar, reunirse, visitar en varias ocasiones al ministro y entonces el ministro entender y se va a entregar una cantidad enorme de becas completas. Como la que entregaba el Ministerio de la Juventud cuando Martín, cuando esa parte. Becas completas serán entregadas en el Bonado Country Club, creo que el 7 del mes próximo. Enhorabuena, excelente. Y bueno, felicidades por el gran soberano, señores. Los grandes soberanos, Orquesta del Año y Concierto Streaming del Año, Artista Internacional, Héctor Acosta el Torito. No todo está perdido. Bonado brilla por lo alto con eso de Héctor Acosta el Torito, por supuesto. Y bueno, excelente. Nos sentimos muy bien. Lo que lamentamos es que un funcionario, secretario general del PRM en el municipio hoy esté presente en una medida de coerción que le tomará realmente el tribunal. El Partido Revolucionario Moderno hizo una que ojalá y tú la puedas conseguir ahí, Francisco. Tengo todos los celulares transmitiendo por todos los medios. Hay una nota que publicó el Partido Revolucionario Moderno donde somete a juicio disciplinario el caso de Luis Machizel Dicen para ser conocido y tomar medidas. Pero ellos hablan claro ahí que lo que se vislumbra es una expulsión del PRM y una destitución del cargo como secretario general en el municipio de Bonado por los hechos ocurridos en la República Dominicana y ante la lotería. Finalmente, para que entre Francisco, miren, número uno, yo le dije a todos, yo soy amigo primero de Michelle. Soy amigo de Michelle. Michelle de Bonado, quien pierde Bonado con toda esta situación. Por todo lo que pudo entrar, aquí nunca una lotería había dado un aporte a una iglesia. Aquí a todas las iglesias se le dieron aporte. Bueno, hogar de niños, hogar de ancianos. Para la plaza estábamos buscando eso. La funeraria la van a terminar con casi tres millones de pesos que entregó. Excelente. Eso yo lo valoro. Como también el que dos guaguas diarias bajen de Bonado a Santo Domingo a trabajar. Son dos familias, son dos guaguas con casi cien familias de Bonado que viaja tempranito a la, exacto, a la, a la Lotería Nacional. Pero, caramba, no es posible esta situación. Yo no voy a estar de acuerdo con nadie. Yo le decía siempre que vamos a ver lo que dice el Ministerio Público. Yo no creía o no creo toda esta cosa. Pero ya yo vi, yo vi ayer el, yo vi ayer el, el expediente completo que me lo enviaron de la Procuraduría. Y por lo que yo vi del expediente, hay un, es un caso de hasta 20 años de prisión. Y de, y de, por ejemplo, y de coerción, se pueden tomar hasta un año, a un año y seis meses. O sea, 18 meses. De 12 a 18 meses. De 12 a 18 meses. Porque el caso será declarado, o está siendo declarado complejo. Complejo quiere decir que hay muchas incidencias. La Procuraduría habla de una mafia organizada. Eso es terrible. Que encabeza su director, Michel Dicent. Dice el comunicado lo siguiente. Dice el comunicado, comunicado. En atención a las acciones que se imputan en la justicia ordinaria, en la justicia ordinaria, al señor Luis Michel Dicent, miembro de esta organización política, procedemos a apoderar al fiscal nacional del partido, para que tome como su curso, el proceso disciplinario del lugar. Oigan eso. Dice, seguiremos siendo firmes, tomando acciones disciplinarias contra miembros que quebrantan nuestros principios. El PRM reitera su apego a la ley, defiende la institucionalidad y el Estado de Derecho. Reiteramos que quien infrima las normas institucionales y legales, deberá asumir sus consecuencias personales en la justicia y enfrentarse además a un proceso disciplinario frente al partido que lo conllevaría a su expulsión. Oiganme bien, ¿qué conllevaría a su expulsión? Una nota que publica el partido revolucionario moderno. Oigan, ¿hasta dónde va esta situación? En estos momentos, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se conoce la medida de coerción de los imputados en el Operativo 13, o Tormenta 13, ¿cómo es? Operación 13. Operación 13, por el número 13 a propósito. Que se conoce en estos momentos, señores, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Uno lamenta todo esto por esa generación, por la capacidad de este muchacho, porque perdimos un cargo nacional que estaba resolviendo cosas para abonados. El cargo más importante quizás que teníamos como bonaeros en términos de nombramiento, fuente de empleo. Ojalá y esos empleados, pienso que no. No vayan a ser cancelados porque el mismo PRM no puede cancelar a su gente. Yo creo que no. Voy a ponerle, voy a ponerle en duda eso. Pero, lamentablemente, la historia política, la imagen de Michel en estos momentos, se ve muy afectada ante la opinión pública, ante los medios y ante todos nosotros. Yo siempre defendí la gestión, siempre defendí la colaboración, entró con mucho poder, con mucho mandato. Yo, cuando él entró, yo dije, bueno, ya se entró un hombre fuerte a la lotería, se van a arreglar las cosas, se van a organizar las cosas, se van a trabajar con transparencia. Pero, dependiendo de la medida de coerción y el resultado que tome esta tarde, el Palacio de Justicia, los jueces y el Ministerio Público, que ya hemos publicado el expediente de más de 100 páginas, donde el Ministerio Público lo declara, primero, complejo, segundo, de un año a un año y seis meses, o sea, de 12 meses a 18 meses, y se habla hasta de 20 años de prisión, porque la Procuraduría de la República declaró el caso complejo y declaró una mafia organizada. Esto es penoso, me da pena por su familia, por sus seis hijos, por toda la gente que le rodea, por la generación, por su propio partido que lo eligió. Todo esto es una pena, una vergüenza, yo no voy a apoyar lo mal hecho, soy amigo de él y no voy a dejar mi mitad. He justificado las cosas que debo justificar, pero yo pertenezco a los medios, y como medio yo debo ser transparente, y debo decir las cosas como son. El que cometió hechos de corrupción, que pague, el que se unificó, se unió para hacer mafia, no estoy acusando a nadie, que pague. Yo voy a hablar después que escuche, y yo tengo el expediente, el expediente dice todo lo que yo dije y más. Hay cosas que se dicen ahí, que yo por respeto a Michel no la digo, y por respeto a este pueblo. Si yo dijera lo que dice ese expediente, se lo mandé a Francisco, se lo mandé a Luis, se lo mandé a Ovali, que me llegó directamente de un amigo de ahí, del Palacio de Justicia, mira la acusación depositada. Óyeme, terrible lo que dice ese expediente. Yo nunca he visto un expediente sustentado, le decía Luis, le decía a todos los señores. Cuando el Ministerio Público allana y apresa, es porque tiene pruebas suficientes. Ni Jenny Berenice, ni el fiscal anticorrupción, ni la propia Miriam Germán, se van a prestar a hacer un aparataje para decir que el lunes hay que liberarlo porque no hay pruebas. Buenas tardes, Francisco. Buenas, Reinaldo Sánchez, toda la gente que como siempre tiene su sintonía, enfocada en este programa con toda la revista. Ha tocado un tema muy sensible para la ciudadanía de Bonán, especialmente, y de la provincia de Monseñor Noel, porque a pesar de ciertas situaciones que ocurrieron en el pasado, uno entendía que las personas merecían una segunda oportunidad, o la merecen inclusive, y bueno, y esperábamos que nuestro amigo Michel Dicel tuviera un comportamiento más adecuado. La justicia va a demostrar, el Ministerio Público ha depositado un expediente de decenas de decenas de páginas con contenido que uno desea bien sustentado, y bueno, pues la justicia entonces va a determinar. Sin embargo, ya su partido ha ido también avanzando con relación a esto, tú lo acabas también de, bueno, de tocar. Y es lamentable, pero es así. Si alguien metió la pata, bueno, pues debe pagar sus consecuencias, porque ni modo. Esa es la norma de la vida. Y bueno, nosotros, en ese sentido, debemos decir que para que los amigos PRMistas y la población no crean que cada vez que Francisco toma el micrófono es para atacar al PRM, porque uno lo que trata como medio es de balancear la cosa. Para que hablen bien del gobierno, él tiene sus bocinas, porque aquí, ahora hay gente que se quilla porque uno le diga bocina. Tuvo bocina el PRM, tuve bocina el PRM. Entonces, hay gente que se enoja, pero de las luces que podemos observar del gobierno, la justicia es una de ellas. La justicia es independiente. Y decíamos, Reinaldo, que la justicia no es independiente desde el punto de vista político, porque el presidente fue con un decreto que eligió a esas personas que iban a representar. O sea, hasta ese punto no es independiente. Eso hay que aclararlo. No lo eligió la ciudadanía, así como a los ministros, no lo elige la ciudadanía de Jacoto. Pero, si están haciendo un trabajo, si el presidente, desde la toma de posesión, dijo y se comprometió con una justicia independiente. Y no ha intervenido. Y no ha intervenido. Hasta el día de hoy, o sea, es amigo de Michel y el presidente no ha intervenido. De manera que es uno de los puntos luminosos de este gobierno. Ahora, cambiando de tema, debemos enfocar que, en el día de hoy, la Cámara de Diputados acaba de conocer un nuevo préstamo. Nada más y nada menos que 100 milloncitos. Hay que decirle así. 100 millones. Usted, amigo televidente, lo que nos ven en las redes sociales, los radioescuchos, ¿usted cree que fueron de peso? No, son de dólares. 100 millones más de deuda de dólares. Y me llama mucho la atención el tema, porque, lamentablemente, desde que este gobierno y los pasados se han enfocado nada más en préstamo, la cosa, como decimos en el barrio, la vaina no anda bien. Entonces, enfocamos medicina cara, comida cara, empleos escasos. Combustible caro. Combustible caro. Sueldo por el suelo. Y electricidad. Electricidad carísima. Oye, electricidad duplicada y triplicada. Entonces, la pregunta. Atención la gente que nos escucha y nos ve. ¿Por qué el gobierno dijo que no iba a implementar la reforma fiscal en este año? Está implementada. Pero ya está implementada. Por Dios, vamos a estar claro. Lo que no le pusieron fue el nombre. Pero está aplicada. Que alguien que maneje el número nos diga a nosotros como programa, como ciudadano, que no, que no sea implementada. Por supuesto que sí. Y la ciudadanía es consciente, lamentablemente. Mira con el problema del pan. Ayer dijo Codopime que no, que no iba a subir. Yo inclusive lo compartí. Que posiblemente Daniel entendió que estaba contradiciendo su comentario. Nosotros transmitimos la información. Pero resulta, no nos subió a 10. A 7. A 8. Y hay lugares, sobre todo en Santo Domingo, que sí está a 10. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hay comerciantes que se aprovechan del rumor. Tú sabes. Hay una hora, hay un rumor. Entonces, señores, si le ponen el pan a 10 pesos, no se lo compren. No es obligado a comer pan. Arroz, que es lo que más comemos en este país. Yo no te diría, bueno, decirle a la gente que no coma arroz, pero pan podemos dejar de comer. Porque el pan no es, es una harina. Es saludable. No es ni siquiera saludable. Entonces, para finalizar e irnos a la pausa. Debemos decir que si el pan está a 10 pesos donde usted vaya, no se lo compre. Porque todavía no ha habido un aumento oficial. Aunque lamentablemente, algunos comerciantes sí lo están aumentando. Finalmente, señores, esperamos que la alcaldía de Bonao pueda empezar el bacheo. No es culpable la alcaldía, es culpable Bonao que no tiene drenaje. Cuando hay tormentas y lluvias, como tantas lluvias, más de 20 días lloviendo, indiscutiblemente que las calles de la ciudad se deterioran. Hay mucho deterioro de las calles, no culpable ni la alcaldía, ni del alcalde, ni nosotros, la naturaleza. Y no tenemos drenaje y yo espero que pueda venir un bacheo especial para nuestro pueblo de Bonao. Esta noche, el director municipal de Juan Adrián, Eduardo Cruz, es el invitado en Conectado en Vivo. Y este viernes, en la tercera temporada, finalizando ya, está nuestra santera de palo Rosa Acevedo. Rosa María Acevedo nos cuenta su hoja de vida desde la tienda Santos de Palo de Bonao. Ahí estaremos transmitiendo este viernes. Mañana tendremos un programa especial con el equipo de Norberto Ortiz, que estará transmitiendo por nuestro programa, por Radio Televisión Dominicana y por otros canales desde la Plaza de la Cultura. Nosotros estaremos, nos toca desde el estudio, recibir comisiones importantes de un lanzamiento de la fundación de Norberto y además de la oficina como diputado con los planteamientos que nos va a hacer mañana en Gozando a Mil Televisión Divertida. Así que recuerden que el Centro de Baterías Moreno es también repuestos y asesorios morenos. Estamos en la Avenida Libertad con toda una tienda de repuestos de verdad y además batería para inversores y para su auto en el Centro de Baterías Moreno con garantías importantes. Pausa comercial, venimos con más en Contro, la revista por Novel 93, mi canal de YouTube, Reina Los Sánchez Televisión. Adelante, estudios.